Todos dicen que tú y yo somos tan distintos La verdad yo siempre he pensado lo mismo Tú comes caviar y con un vino de mesa Yo prefiero mis tacos con cerveza Tu amiga es profesional y si estudias leyes Un músico soñador y me junto con bueyes Tú y yo nos amamos Nos hacemos uno solo cuando juntos estamos En la intimidad todo sale sobrando Ay, eres mi mujer y yo soy tu ador Quítate el reje de culta Yo me quito el reje de naco Para convertirme en tu amor Somos tan iguales Vamos a seguir amándonos Tu pasatiempo leer libros yo veré el perdido Escuchas música top y yo corrido Tú y yo nos amamos Nos hacemos uno solo cuando juntos estamos En la intimidad todo sale sobrando Ay, eres mi mujer y yo soy tu ador Quítate el reje de culta Yo me quito el reje de naco Para convertirme en tu amor Somos tan iguales Vamos a seguir amándonos Somos tan iguales Vamos a seguir amándonos Gracias Amén 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 Gracias por ver el video.